Dentro del calzado usado en la cultura gótica, uno de los más llamativos y clásicos dentro de la escena son los llamados Winkle Peacons, los cuales tienen su origen en la década de los 50's, pero podemos remontarnos aún más atrás en el tiempo y rastrear en cierto modo su origen en la misma edad media. Bueno, no su origen, pero si la fuente de inspiración, la cual fueron los Krakos. Los Krakos fue un tipo de calzado medieval de punta larga y punta aguda, cuyos registros más antiguos se remontan a 1360. Fueron llamados así porque se pensaba que provenían de Cracovia, en ese entonces capital de Polonia, pero también se piensa que fueron introducidos en Europa por los cruzados que visitaban Oriente Medio. Eran elaborados de cuero, terciopelo o seda, generalmente sin cordones y de suela plana. Sus puntas estaban rellenas de lana, grín de caballo o musgo. Este estilo de calzado ganó popularidad entre los hombres jóvenes nobles de la época. Originalmente la punta no medía más allá de unos cuantos centímetros, pero en su apogeo, el cual estuvo desde finales del siglo XIV y principios del siglo XV, hay registros de que las puntas alcanzaron una longitud de hasta 60 centímetros. En este periodo, sus formas se volvieron cada vez más exageradas, en concordancia del apogeo de las formas largas y puntiagudas del estilo gótico, relacionado con las iglesias y campanarios. Las puntas de estos zapatos estaban curvadas hacia arriba, y su longitud indicaba el estatus social y la riqueza del propietario. Por su forma poco práctica, que hacía difícil el ser usado para el trabajo, se demostraba que su propietario era alguien que no necesitaba trabajar. También esta moda se les agregó a las armaduras, siendo muy incómoda en las batallas. Aunque generalmente eran usados por hombres, hay también registros en pinturas que fueron usados por mujeres. Pero este calzado no estaba exento de polémicas. En 1368, Carlos V publicó un decreto prohibiendo la construcción y el uso de estos zapatos en París. Carlos IV, rey de Bohemia, consideró que estos zapatos eran una afrenta a los buenos modales, y una falta de respeto a Dios, así que reguló su uso en la corte. Esta moda tampoco fue del agrado de Eduardo IV de Inglaterra, quien aprobó una ley para que la longitud de las puntas no sobrepasara los 5 centímetros. Algunos gobernantes y miembros de la iglesia decían que esta moda era ridícula, pregonzosa, y que iba en contra de la iglesia, pues parecían los dedos alargados del mismísimo diablo. Un libro de historia de la época describe a los hombres de este periodo usando puntas en sus zapatos tan largas como un dedo, que se llaman krakos, las cuales son más adecuadas como garras para demonios, que como adornos para hombres. Un poema inglés de 1388, se quejaba de que los hombres no podían arrodillarse para rezar, porque las puntas de sus zapatos eran demasiado largas. También se decía que eran usados para tocar de manera indecente a las mujeres debajo de las mesas. Cuando apareció la peste negra, algunos clérigos culpaban a estos zapatos por la aparición de esta pandemia, y consideraban que la peste era un castigo divino por su uso. Los krakos cayeron en desuso a finales del siglo XV. Se cree que la razón de ellos debido a que eran incómodos, poco prácticos, e incluso dañinos, pues producían caídas y juanetes. Regresando a nuestra era actual, los Winkle Pickers son un estilo de zapato bota usado desde la década de 1950 en adelante, popular entre los fanáticos del rock and roll británico, por los llamados Teddy Boys o Teddy Girls. Posteriormente fueron usados por movimientos también relacionados con el rock, como los Mugs, Rockabillies, Punks y en la escena gótica, donde se les conoce como Bikes. Es así como el God, que en muchos aspectos bebe de elementos de la época medieval, adoptó este tipo de calzado inspirado en un tipo de calzado de esta época histórica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!